En el capítulo de hoy presentamos Puentes del siglo XXI, el Puente de Oresú. Hola, gusto en saludarles, soy Gregorio Rojas. En este siglo XXI, como era de esperarse, la humanidad ha experimentado cambios en todo. Gran parte de esos cambios se han dado en la ingeniería y en la arquitectura, que cada vez nos sorprenden con el ingenio y la creatividad para diseñar y fabricar superestructuras. Vamos a conocer en una serie de tres cápsulas algunos puentes que no solo son una maravilla verlos, sino una obra extraordinaria que nos asombra. Dinamarca y Suecia están separados por el Mar Báltico y están unidos por un puente que va desde Copenhague hasta la ciudad sueca de Malmö. No se trata de un puente cualquiera, sino de toda una maravilla de la ingeniería. Un híbrido que es mitad puente y mitad túnel, que deja con la boca abierta cualquiera. El túnel de Oresund tiene una longitud de 4.050 metros y parte de la zona danesa hasta llegar a la península artificial de Peberholm. De allí sale a la superficie y toma el relevo un puente de 7.845 metros. Se trata de hecho del puente mixto para vehículos y ferrocarril más largo de Europa, cuyo pilar más alto mide 204 metros y cuenta con tres tramos. El puente fue diseñado por Jorgen Nissen y Klaus Falbe Hansen de Ove Arupant Partners y Nils Gimsing y Georg Rotner. La construcción de esta obra se inició en 1995 y el proyecto fue gestionado por una alianza internacional entre las empresas constructoras. Es un puente de tipo atirantado con túnel y fabricado en hormigón armado. La inauguración oficial fue el 1 de julio del 2000 con la presencia de la reina Margarita II de Dinamarca y el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. El túnel consta de cuatro kilómetros en los que se tuvo que hacer una zanja bajo el mar en Roca Caliza, en donde utilizaron la draga más potente del mundo, la castor. Durante el proceso de construcción del canal, para el túnel se rompieron 52 mil dientes de la draga. Una vez que acabaron la fosa, trajeron prefabricadas unas piezas de hormigón. Cada una pesaba lo mismo que 24 transbordadores espaciales. Y con el hormigón que se utilizó para construir todas las piezas, se podría pavimentar la tierra entera. Otro problema fue el transporte de las pesadas piezas, para lo cual se utilizaron 7 remolcadores por pieza. En la colocación, solo se desviaron 2 centímetros entre todas las 13 piezas. Para su construcción, se utilizaron 3 mil toneladas de cable de acero, 45 mil toneladas de acero reforzado, 85 mil toneladas de acero estructural y los tirantes o cables fueron armados al armazón a intervalos de 20 metros en el patrón de arpa clásica. El proyecto y la planificación de esta gran infraestructura presentaban muchas dificultades a las que los ingenieros tuvieron que poner soluciones. Para el puente central, los ingenieros descartaron las tipologías de puente arco y colgante. El primero, debido a que el talón podía resultar peligroso para los buques. Y el segundo, porque la necesidad de cables muy largos y flexibles lo hacían incompatible con el tráfico ferroviario. La solución definitiva fue la construcción de un puente atirantado, menos costoso que uno colgante, con cabres unidos en lugar de enrollados. Un vano central de 490 metros a 60 metros de altura y una altura de pilas de 204 metros. Los dos puentes de aproximación constan de un total de 49 vanos de estructura mixta, acero hormigón, 42 unidades de 140 metros y 7 unidades de 120 metros de luz. Se exigió al hormigón un grado de durabilidad muy elevado, empleándose un hormigón de altas prestaciones tipo H50, debiendo soportar un ambiente muy agresivo durante una vida útil prevista de 100 años. Cada uno de los tableros está formado por una viga en celosía mixta de hormigón y acero, con unas dimensiones de 140 metros de largo, 23,5 metros de ancho y una altura de 10 metros. De este modo, el peso total del puente central junto con los dos puentes viaducto de aproximación es de 82 mil toneladas. Para contrarrestar los problemas de vibración que causa el movimiento de los cables en el puente, debido a ciertas condiciones de viento y temperatura, se instalaron amortiguadores de resorte de compresión instalados en pares en el centro de los cables. El puente recibió en el 2002 el premio a la Estructura Excepcional de la IAPSE, la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural. Cada vez la ingeniería y la arquitectura se encuentran para innovar y atraparnos con sus novedades y su utilidad para facilitarnos la cotidianidad. Amigos, suscríbase a nuestro portal inspenet.com. Es gratis. Allí encontrarás otros contenidos de interés para ti. Soy Gregorio Rojas y esto fue Genial Ingenio. Fuerte abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!